En otras cosas, pongan atención todos los jóvenes entre 15 y 20 años de edad que vivan en cualquier parte de la República Mexicana. Ya fue publicada la convocatoria del Premio Nacional Juvenil del Agua 2011. Apunten las bases. El anuncio de la convocatoria del certamen lo hicieron el presidente de la Academia Mexicana de Ciencias, Arturo Menchaca, y la embajadora de Suecia en México, Ann Lindstedt, para que todos los jóvenes interesados envíen sus proyectos vía correo electrónico a la página de la Academia. Fomentar en los jóvenes la conciencia y el conocimiento sobre el valor y la situación del agua en nuestro planeta es una tarea fundamental de nuestros tiempos. El ganador del primer lugar obtendrá 40 mil pesos y el honor de representar a nuestro país en el certamen internacional que se realizará en Estocolmo, Suecia, el próximo mes de agosto. El segundo lugar recibirá un diploma y 20 mil pesos, mientras que el tercer lugar ganará 15 mil pesos. La importancia que ha tomado el cambio climático en los últimos años es una muestra más de la importancia de cuidar al medio ambiente. Es muy muy importante. Y yo veo la importancia del premio para mí, sobre todo para despertar y fomentar una toma de conciencia entre los jóvenes de la importancia del recurso. El premio nacional juvenil del agua se realiza desde el año 2000 y México ya obtuvo en el 2007 el primer lugar en el certamen internacional con un proyecto que afortunadamente no se quedó en el tintero y actualmente espera conseguir la patente para ser concretado. Es el que ganó precisamente en Suecia, Carlos, que hizo su trabajo sobre la remoción de metales con cáscara de huevo. Cada año crece el interés de los jóvenes mexicanos por participar en el premio nacional. La convocatoria está abierta hasta el 7 de mayo para que todos los estudiantes envíen sus proyectos a la página de www.amc.mx. TBCN Lucio García TBCN Lucio García TBCN Lucio García